Música Vamos arriba Hoy nos toca una gotita por la maña Música 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 ¡Qué guapo león! ¡Qué bueno que vemos! ¡Qué bueno que vemos aquí en un mar de perrecos! Bueno, saliendo aquí del mar de perrecos. Fuego de bajalones. ¡Fuego de bajalones! ¡Qué bueno que vemos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito león! ¡Qué belleza! ¡A brindar por ello! ¡Por la maña!